Las 5 mejores espinilleras Charlie, una guía para encontrar la mejor para ti. He estado buscando un par de espinilleras de fútbol durante un tiempo, y decidí probar las CMO Fútbol Espinilleras Calcetines con tira antideslizante. Estoy muy contento con mi compra. Estas espinilleras son muy cómodas, se adaptan bien a mi pierna y no se deslizan. La tira antideslizante es una gran característica, ya que me permite jugar con confianza sin preocuparme de que mis espinilleras se muevan. Además, son muy duraderas y resistentes al desgaste. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estas espinilleras a todos los amantes del fútbol. Me encantan los Tacbo Soccer Shingar. Son perfectos para los niños que quieren jugar al fútbol. Estas espinilleras son cómodas, ligeras y duraderas. El material es muy suave y se ajusta perfectamente a los tobillos. Viene con una correa ajustable para un ajuste seguro, así que los niños no tienen que preocuparse por que se caigan. El diseño es muy moderno y los colores son muy bonitos. Estoy muy contento con mi compra, y se los recomiendo a todos los padres que busquen un equipo de fútbol para sus hijos. Las espinilleras personalizadas fútbol de Oxum Sport son una excelente opción para los amantes del fútbol. Estas espines son de la gama One diseño 3, y son perfectas para niños y adultos. Me gustó mucho que puedas personalizarlas con tu foto, el dorsal y el nombre. Son muy cómodas y se ajustan bien a la pierna. Me sorprendió la calidad de los materiales y la resistencia. Estas espines me han acompañado en los entrenamientos y partidos, y estoy muy contento con ellas. Las recomiendo sin dudar. Acabo de comprar las RDX espinilleras Kickboxing Muay Thai, y estoy muy contento con ellas. Son muy resistentes y duraderas, ya que están hechas de cuero de Maya Hide, lo que las hace muy resistentes al desgaste. El diseño es cómodo y se ajusta perfectamente a mis piernas. Estas espinilleras se ajustan perfectamente a mi entrenamiento de kickboxing y Muay Thai, y me proporcionan una excelente protección al practicar. Me siento seguro y protegido cuando las uso, y estoy seguro de que me durarán mucho tiempo. Recomiendo estas espinilleras para cualquier persona que practique kickboxing o Muay Thai. He estado buscando unas buenas espinilleras para mi entrenamiento de lucha, y encontré las Phantom Athletics espinilleras. Estas espinilleras me ofrecen la protección ideal para mis patadas en esparril. Están hechas con materiales de primera calidad para un ajuste óptimo y duradero. Me gusta que sean unisex, ya que pueden usarse tanto por hombres como por mujeres. Además, son perfectas para cualquier deporte de lucha como ma, kickboxing y Muay Thai. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estas espinilleras a cualquiera que busque una buena protección para sus entrenamientos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.